Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Los saludos desde la antigua zona de carretera donde esta noche el gobernador Luis Alberto Monsalvo colocará la primera piedra de lo que será el Centro Cultural de la Música Vallenata. Al evento asistirán músicos, artistas, compositores y demás representantes de este género musical. Este es un proyecto que la ciudadanía venía reclamando desde hace muchísimo tiempo porque vienen los turistas a la ciudad, pero no tenemos cómo recrear y mostrarles lo que significan nuestras raíces culturales de la música Vallenata. El alcalde de Vallidupar, Melo Castro, dio inicio a la construcción del Centro de Bienestar Animal ubicado en el corregimiento de Huacoche. Para nosotros esto es un sueño cumplido porque hoy iniciamos a dar un cambio en la historia de los animales. Y por supuesto aquí vamos a tener la generación de empleo, más de 65 empleos que le vamos a apuntar a la reactivación económica. En rueda de prensa el gobernador Luis Alberto Monsalvo cuestionó el papel histórico que han venido desempeñando los gerentes del hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital siempre fue una finca de los gerentes. Yo lo que necesito es un hospital que le preste un servicio de calidad a mi gente y es lo que lamentablemente no ha sucedido. También mostró el mandatario su desapego con la actual gerente. Si por mí fuera, ya yo hubiese cambiado la actual gerente desde hace rato. Si por mí fuera. Pero las normas y las leyes dicen lo contrario. Que no tengo la competencia para hacer un cambio de gerencia porque todavía no hemos hecho una evaluación, porque tiene que esperar un año, que tiene que la Junta definir la evaluación que se le hace. Pero si por mí fuera, yo hubiese cambiado de gerente hace rato. Por lo menos 50.000 estudiantes regresarán a clases el próximo 12 de julio mediante alternancia, en lo que se ha denominado el retorno gradual progresivo. Entonces se van a hacer propuestas de alternancia, es decir, unos días presenciales continuos, que pueden ser tres a la semana para un grupo, dos para el mismo grupo, pero los que no vayan los tres primeros días. Y la próxima semana se combinan. Los otros días van a estar en casa, haciendo actividades escolares desde casa, con guías, con acompañamiento. Pero digamos que en términos muy concretos, la presencialidad de pronto en el municipio de Valledupar no se puede dar al 100%. Durante 10 días fue sellado el Hotel Los Cardones, ubicado al centro de Valledupar, lugar donde se pretendía realizar un procedimiento estético a una venezolana que perdió la vida. Esto pues está a disposición e investigación de las autoridades competentes y esperando que arroja medicina legal. En las últimas horas, un trabajo articulado entre la policía y la fiscalía dio como resultado la captura de un hombre que supuestamente vandalizó un almacén del centro de la capital del Cesar en el marco del paro nacional. El hombre capturado, quien también conducía la motocicleta, fue identificado como Jonathan José Cantillo Laguna. La Fiscalía General de la Nación cambió el delito de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual al implicado en la muerte por accidente de tránsito de Ernesto Núñez en la avenida Los Cortijos el 21 de octubre del 2019. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos, entonces dice que también será dolosa la conducta cuando la realiza la infracción penal ha sido prevista como probable y no producción se deja liderar al azar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En rueda de prensa, el gobernador Luis Alberto Monsalvo cuestionó el papel histórico que han venido desempeñando los gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López. En busca de soluciones definitivas al problema del Hospital Rosario Pumarejo de López, el gobernador Monsalvo se reunió con representantes de los estamentos que conforman la Junta Directiva, el Colegio Médico y varios especialistas vinculados al centro hospitalario para asegurar, con apoyo de los parlamentarios cesarenses, la participación del Ministerio de Salud y la Superintendencia del Ramo, en una cruzada para salvar este centro asistencial. Dialogaron sobre los distintos factores desencadenantes de la crisis que afronta el Hospital Rosario Pumarejo de López, entre ellos que las EPS contratan servicios solo con clínicas privadas, además que no cumplen con los pagos a la S, sumando hasta hoy una deuda de 56 mil millones de pesos, y además no se han podido recuperar los recursos por prestación de servicios a población migrante, que suman 38 mil millones de pesos, compromiso de la nación y la deficiencia de la entidad para facturar lo suficiente para ser autosostenible, como lo indican las normas que rigen el sistema de salud. Para nadie es un secreto que la mayoría de los gerentes salieron de ahí ricos y llenos de plata, y yo creo que ese es un tema súper claro. El hospital siempre fue una finca de los gerentes, y ese sí fue mi compromiso claro con la actual gerencia. Lo primero que le dije a la gerente es que yo no estoy de acuerdo y no comulgo con eso. Yo lo que necesito es un hospital que le preste un servicio de calidad a mi gente, y es lo que lamentablemente no ha sucedido. Si por mí fuera, ya yo hubiese cambiado la actual gerente desde hace rato, Quique, si por mí fuera. Pero las normas y las leyes dicen lo contrario, que no tengo la competencia para hacer un cambio de gerencia porque todavía no hemos hecho una evaluación, porque tiene que esperar un año, que tiene que la Junta definir la evaluación que se le hace, pero si por mí fuera, yo hubiese cambiado de gerente hace rato. Uno de los puntos propuestos por la Junta Directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López como solución, es que se estime la posibilidad de que el hospital se acoja a la Ley 550 para frenar los procesos ejecutivos que están generando mayores deudas y que los compromisos puedan ser diferidos según acuerdos de pago. Estas y otras alternativas tendrán que ser analizadas en una mesa de trabajo propuesta por el gobernador con el ministro Fernando Ruiz y el superintendente de Salud. Se suman a esto la gestión del gobierno Monsalvo que permitió el pago de 15 mil millones de pesos por parte de MinSalud al Rosario Pumarejo y las mesas de trabajo logradas para depurar deudas de las EPS y conseguir que estas vayan pagando al hospital. Un compromiso directo de los 15 mil millones que giró el ministerio fue exclusivamente para recursos en salud, para recursos humanos. Bueno, eso está garantizado, que para eso fue. Lo que pasa es que el hospital venía arrastrando deudas anteriores al personal médico y al personal que labora en el hospital en la parte asistencial, que obviamente eso solo sirvió para mitigar, pero en base a eso, si el hospital no está facturando adecuadamente, obviamente el hueco comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Por eso es que el problema del hospital no necesariamente es la inyección del dinero. El problema del hospital se resuelve, sí, con dos cosas, inyección, pero hay que proyectarlo para que el hospital facture, porque el hospital, todas las empresas sociales del Estado tienen que ser autosostenibles. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Durante 10 días fue sellado el Hotel Los Cardones, ubicado al centro de Valledupar, lugar donde se pretendía realizar un procedimiento estético a una venezolana que perdió la vida. Porque él la venía a recoger ayer después de la operación, de la cirugía. Y él cuando llegó allí, le dijeron que esperara en recepción. Salió una de las personas que estaba con mi hija y le dijo a él, venga, ayúdame porque hay que llevar a Ceni a una clínica. Y cuando él entra dice que agarró a mi hija y él nada más sintió su último respiro. Mi hija ya no respiro más y él la metió en un taxi y la llevó a una clínica. Cuando llegó allí, mi hija estaba muerta y ella ya la habían vestido. Ella ya la habían vestido, ya ella la tenían lista y me la dejaron allí. Le dijeron a las autoridades que no, que no se registraron. Como en un hotel no agarran registro de las personas que entran yo en mi país. Era donde iba un hotel, no me dejaban entrar si no llevaba mi cédula. Aquí por qué no, por qué me dicen que no, por qué yo no veo ninguna policía, ningún policía cerca del hotel. El hotel está funcionando como si nada ha pasado. A mí ya no es un perro, a mí ya es un ser humano. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Dupar es de todos. Dupar. Dupar. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, dio inicio a la construcción del centro de bienestar animal ubicado en el corregimiento de Huacoche. El alcalde, Mello Castro González, dio inicio a la construcción del centro de protección y bienestar animal, proyecto que está ubicado en el corregimiento de Huacoche, en el que el gobierno municipal hace una inversión de 3.872 millones de pesos. Este proyecto se constituye en un gran logro luego de tantos años de espera. El centro de protección y bienestar animal empieza a ser una realidad. Valledupar tendrá un espacio digno para el cuidado y la atención de los animales de Cayo, en estado de abandono, dijo el mandatario. Anuncié el compromiso que tenía que tener con los animalistas de nuestro municipio. Aquí lo estamos cumpliendo. Aquí estamos dando un importante paso, materializando una gran obra que muchas administraciones habían comprometido, pero ninguno lo había efectuado. Por eso, este centro de protección animal, de bienestar animal, para nosotros será de mucho agrado, con un espacio de más de 9.000 metros cuadrados. Eso quiere decir que va a ser un espacio amplio, que tiene la asesoría de ustedes, que hemos revisado algunos proyectos de otras ciudades, y aquí hemos realizado algo muy importante, donde tengamos en cuenta no solamente a los caninos, a los bovinos, sino también a toda la protección animal de nuestra fauna. En un área total de 9.000 metros cuadrados, esta obra, que generará 65 empleos, contará con área de asistencia médica, área administrativa, granja cubierta, granja descubierta, morgue, entre otros espacios dignos para recibir y cuidar a los animales. Margarita López Sierra, representante de la Fundación Red de Adopción por los Callejeritos, indicó que esto es un sueño hecho realidad para nosotros como animalistas. Luchamos por muchos años y ninguna administración nos había escuchado. Por eso le agradecemos al alcalde, porque nos ha dado la solución de fondo con la construcción del centro de bienestar animal. Es que se empieza a trabajar y a mitigar tantos abandonos que han tenido los animales en el municipio, y sobre todo que se empieza a construir y a manejar la cultura de la protección de los animales en el municipio. Es un sueño cumplido, es un sueño realizado, nosotros hemos estado luchando por esto desde hace muchísimos años. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. La Fiscalía 16 seccional de Vida, en medio de la audiencia de acusación presidida por el juzgado 7 penal del circuito, cambió el delito de homicidio culposo agravado a homicidio con dolo eventual a Reinaldo Aragón Valera, implicado en la muerte por accidente de tránsito del comerciante de licor Ernesto Núñez Ortega, conocido como Botellita, en la Carrera 19 con calle 9-C, Avenida Los Cortijos de Valle Dupar, el 21 de octubre de 2019, cuando fue embestido en su motocicleta por un automóvil Renault Logan color blanco de placas ISX 065. Así las cosas, de ser vencido, en juicio podría purgar una condena mucho mayor en establecimiento carcelario, mientras que con la calificación anterior, la pena era de 3 a 6 años y estaba dispuesto hasta aceptar la responsabilidad. En la actualidad, Aragón Valera goza de la libertad. Como se recuerda, Botellita, como era conocida la víctima, estaba estacionado en un semáforo en su motocicleta y el automóvil lo embistió y lo arrastró varios metros. Impactó con tromboste y la colisión le ocasionó mutilación en el brazo y pierna derecha y graves heridas que lo dejaron con parte del rostro destrozado falleciendo instantáneamente. En las últimas horas, un trabajo articulado entre la policía y la fiscalía dio como resultado la captura de un hombre que supuestamente vandalizó un almacén del centro de la capital del Cesar en el marco del paro nacional. El hombre capturado, quien también conducía la motocicleta, fue identificado como Jonathan José Cantillo Laguna. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un sujeto con orden judicial. Luego de presentarse un hurto en un establecimiento comercial días anteriores, mediante recolección de información y elementos materiales probatorios, se logra la captura del señor Jonathan José Cantillo Laguna, de 27 años de edad, el cual es requerido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, mediante orden de captura por el delito de hurto calificado agravado. Dentro del procedimiento, se logra recuperar la mercancía hurtada. Esta captura y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 22, local Patrimonio Económico de Valledupar, por los delitos de hurto calificado agravado. Posteriormente, en audiencia de imputación de cargos, les fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Los muchachos se portaron, se comportaron muy bien, pasaron muy tranquilos por acá y pues lamentamos los actos vandálicos de estos muchachos que se devolvieron, pues la verdad la mayoría menores de edad, que vinieron a saquear. Únicamente, como quien dice, aprovecharon la situación y pues nos partieron los vidrios, como ven, de allá, de allá, de allá, y se metieron a saquear. Los estudiantes que estaban en la marcha, al ver esto, pues se interfirieron y ayudaron como a calmar las cosas, que la cosa no fuera peor, mejor dicho. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Químicos, dedicados a la comercialización de estupefacientes en el municipio de Codazzi, Cesar. La policía logró cinco capturas por orden judicial. Se capturó a Orley Guerrero Lobo, alias Pichi, Juan Carlos Ramos Beltrán, alias Chaval o El Paisa, Steve Manuel Flores Mercado, alias El Flaco, Exenover Guerrero Lobo, alias Exenover, Heiner Guerrero Lobo, alias Yance, y se les incautó 22.2 gramos de cocaína y una motocicleta. Con las capturas por orden judicial y notificaciones de estas personas integrantes de este grupo delincuencial, son dejados a disposición de la Fiscalía 26, seccional de Codazzi, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, les ordenan medida de aseguramiento en centro penitenciario. Logra la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Químicos, quienes comercializaban estupefacientes en el municipio de Codazzi, Cesar. La policía logra la materialización de cinco capturas por orden judicial, mediante dirigencias de allanamiento, registro, donde se capturan a alias Pichi, alias Chaval, alias El Flaco, alias Exenover y alias Yance. Producto de esta actividad judicial, son puestos a disposición de la Fiscalía seccional número 26, con función de garantías en el municipio de Codazzi, Cesar, por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Un juez de control de garantías en Bosconia, Cesar, impuso medidas de aseguramiento intramural contra John Jairo Flores de Arco, presuntamente responsable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Los hechos que se investigan sucedieron el pasado 30 de junio en el barrio Gaitán de Bosconia, cuando la joven de 19 años de edad departía con un grupo de personas, entre ellos Flores de Arco. Una vez la mujer abandonó la reunión, se presume, fue seguida en una motocicleta por el procesado, quien le habría disparado en la cabeza y momentos después se le propina otro disparo. Una vez cometido el delito, el capturado había regresado al lugar donde se encontraba para pasar allí la noche. Labores de inteligencia e información de testigos permitieron establecer el paradero del implicado, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Durante las audiencias, el imputado no aceptó los cargos. En materia de investigación, tuvieron ocurrencia el día 30 de junio de 2021 en el municipio de Bosconia, Cesar, en horas de la madrugada. Concretamente, en una de las calles de esa localidad, John Jairo Flores de Arco abordó a una mujer con quien sostenía una relación sentimental y sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego con la cual le disparó en su cabeza, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Los hechos quedaron registrados en unas cámaras de vigilancia y se obtuvieron por parte de las fiscalías diversas entrevistas, quien daban cuenta de la activa participación de Flores de Arco en estos hechos. La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados permitieron imputarle a John Jairo Flores de Arco los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, recalcó que la sanción presidencial de la cadena perpetua es un gran avance en las leyes para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El presidente Iván Duque se comprometió a apoyar la ley de cadena perpetua y cumplió. Su gobierno sigue empeñado en construir un país donde los niños, niñas y adolescentes crezcan sin violencia y con sus derechos garantizados, sostuvo la directora del ICBF. Arbeláez insistió en que esta ley debe complementarse con políticas públicas, programas y proyectos enfocados en el cambio de normas y valores de la sociedad para que todo país comprenda que la niñez es sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no se puede seguir hiriendo a los niños, niñas y adolescentes de Colombia. El presidente ha sancionado la ley que reglamenta la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Sin lugar a dudas, este es un gran avance, un gran avance en materia del Ius Punendi de nuestro Estado, de las leyes que buscan proteger y garantizar los derechos de la niñez. Sabemos que esta ley tiene que ser complementaria, complementaria a accionarios de política pública, programas y proyectos que giren en torno al cambio de normas y valores en toda nuestra sociedad para que entendamos que la niñez es realmente sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no podemos seguir hiriendo a los niños, niñas y adolescentes de Colombia, quienes son el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos que eliminar de las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, los más de 27.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos que salieron por temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes el año pasado. De los cuales más de 14.000 fueron por violencia sexual. Esto no solo es inaceptable, inadmisible, es reprochable. Y tenemos que como sociedad condenarlo y ser conscientes que debemos transformar esas normas y valores que han naturalizado la vulneración del derecho a la niñez. La miniserie Vida de Colores, nacida en el Caribe colombiano y producida enteramente en el Cesar, tendrá su premiere europea en la sección Panorama Internacional de Series Manía, el festival más grande y prestigioso dedicado exclusivamente a series de televisión, el cual celebrará su décima segunda edición entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre en Lille, Francia. Ha sido escenario de presentación de conocidas obras como Games Strongs y Poco Ortodoxa. Y en el marco de la edición de este año, tendrá lugar la premiere de la última temporada de La Casa de Papel, la cual junto con Vida de Colores, son únicas representantes iberoamericanas en este evento. De América del Sur tendremos una serie entrañable proveniente de Colombia, Vida de Colores, dijo el director artístico de Series Manía, Frederick Levine, mientras presentaba la selección completa en un evento público que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. La miniserie fue un proyecto ganador de la convocatoria pública El Caribe se narra contigo, hecha por el canal Telegaribe, en 2020, y fue rodada 100% en el departamento del Cesar, entre Valladupar y Río Seco, en escenarios como Bellas Artes, la Universidad Andina, el Parque Los Cortijos, entre otros. Cuenta con el debut de Camilo Ochoa en el papel protagónico y la actriz caleña Pamela Bocanera, acompañados de Eber Pérez, Angie Vides, Luis Mario Jiménez y otros jóvenes talentos de la región. Vida de Colores narra la historia de Gerit, un joven de 20 años, estudiante de artes que se identifica como no binario. Le gusta expresarse desde su lado masculino y femenino. Por lo cual, es rechazado por su familia. Gerit encontró ayuda en Alma, una mujer transgénero con quien establece una relación fraternal. Todo va bien en su vida hasta que Alma es víctima de un ataque transfóbico que devela un episodio oculto de su pasado. La historia es una pequeña muestra de lo que viven muchas personas de la comunidad LGBTI+, en un ambiente conservador como lo es el Caribe colombiano. Y aunque la trama de la historia está enfocada en una problemática social importante, es ante todo una exaltación de nuestra cultura Caribe. La miniserie, que también hizo parte de la edición 2021 del LALIF Los Ángeles Latino Internacional Film Festival, como la única representante sudamericana en el evento, fue transmitida por Telecaribe en el marco del Mes del Orgullo Gay. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Conta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología. UCI Hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colombo. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colombo, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Por lo menos 50 mil estudiantes regresarán a clases el próximo 12 de julio mediante alternancia, en lo que se ha denominado el retorno gradual progresivo. Bueno, el espacio está estructurado directamente en el marco normativo. El Ministerio de Salud emitió la resolución 777, donde estructura y define el retorno obligatorio, entre otras cosas, junto con el Ministerio de Educación que emite la directiva 05, donde ya todos los funcionarios del Estado y con el plan de vacunación que se ha venido implementando exclusivamente para este sector educativo, hay que hacer este retorno gradual, progresivo y seguro de manera presencial. En ese ejercicio hemos venido acompañando a cada una de las instituciones educativas con los rectores, digamos en el marco de estos lineamientos y estos protocolos de bioseguridad, efectivamente validando y verificando que estas acciones se cumplan. Nosotros somos muy responsables, inclusive junto con la Secretaría de Salud, con un equipo de trabajo y profesionales, infectólogos, médicos, todo el equipo de trabajo nos ha prestado el soporte legal, ético y científico para poder implementar estas acciones. Sí, nosotros para poder desarrollar estas acciones tenemos que ser muy responsables, efectivamente el planteamiento como usted lo plantea de la asepsia, nosotros ya tenemos desde el mes de abril el desarrollo de las adecuaciones pertinentes en cuanto a la contratación de aseo, vigilancia y hemos desarrollado algunos mecanismos de concertación con los rectores. Ellos tienen unos recursos de gratuidad y calidad educativa en donde el mismo ministerio les autoriza que en el marco de estas condiciones actuales, de este retorno, ellos tienen que hacer inversiones en infraestructura, mejoramiento de baterías, en las condiciones del alcance de ese presupuesto, porque la administración municipal tiene un plan de inversión de infraestructura educativa que ya está puesto en marcha. Ya estamos interviniendo seis instituciones educativas con el mejoramiento de toda la batería sanitaria. Además, otros recursos de mejoramiento de ambiente físico. Entonces, en esa propuesta, efectivamente nosotros estamos dándole cumplimiento a estos procedimientos. No es posible hacer un retorno cuando las condiciones no se puedan dar. El escenario propicio para poder desarrollar estas actividades es que cuenten con, claro, con agua potable, con los elementos de bioseguridad que ya están dispuestos en todas y cada una de las instituciones. La fumigación, ya hicimos procesos de fumigación en dos sesiones. La última la vamos a hacer el 11, que es el día domingo, para tener todas las instituciones en las condiciones aceptables, en los términos muy generales, pero con una capacidad de atención a los estudiantes. No, esta es una condición que generalmente se tiene que dar en cualquier pandemia. Todo el mundo tiene temor. ¿Quién no tiene temor frente a un nivel de contagio? Pero tenemos que ir a los derechos fundamentales de los niños. El aprender en casa no es lo mismo que estar aprendiendo en las instituciones. El escenario natural de la educación son las condiciones de la infraestructura educativa. Nosotros tenemos que garantizar esos espacios que cumplan con esas medidas para poder desarrollar sus actividades. El rezago cognitivo, la afectación social, psicológica de todos estos niños está desarrollándose. Y lo que puede venir posterior a esta pandemia, porque va a ser una condición que no se está estructurando, pero los estudios ya diversificados por la UNICEF y por todo, lo que miran es que los niños están sufriendo demasiado y van a haber tasas muy altas de situaciones no deseadas también. Entonces, el ejercicio y la invitación a los padres de familia, porque nosotros podemos ver en barrios populares, en cualquier escenario, todos los pelados en la calle con las exposiciones abiertas, los mismos padres en estancos, bebiendo. O sea, el ambiente escolar es el más seguro todavía para estos desarrollos, porque ahí se maneja disciplina, protocolos, seguimiento. Las calles tienen otras condiciones que son totalmente desfavorables y los vemos, los visualizamos, tenemos videos, tenemos acompañamiento. Y de verdad que es una actividad que nos garantiza que los niños allá van a tener mayor nivel de disciplina y sobre todo de adquisición de estos protocolos que los puedan llevar a sus hogares. Secretario, ya en los profesores, ¿en qué porcentaje están vacunados? Tenemos un 87% en las vacunas de la primera opción y tenemos un 47% en la segunda. Al término de la semana que sigue, pues efectivamente vamos a tener el 87% de todo el ciclo completo. ¿Qué ha sucedido? Que en algunas circunstancias, algunos docentes, sin estar en los ambientes escolares, se han contaminado y esos no han podido vacunarse. Entonces, estos deben mantenerse en los espacios que se ha concretado y que no pueden hacer ese retorno. ¿Por qué? Porque el planteamiento es que el docente debe tener el ciclo de vacunación completa, en presencialidad, pero en alternancia, que seguramente va a ser el mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque los escenarios no van a permitir el acceso de toda la población. Y hay que dejarlo claro. Hoy encontramos un ambiente de una dimensión de 50 metros cuadrados. Ahí no caben 40 estudiantes, ahí caben 20 estudiantes. Entonces, se van a hacer propuestas de alternancia, es decir, unos días presenciales continuos, que pueden ser tres a la semana, para un grupo, dos para el mismo grupo, pero los que no vayan los tres primeros días. Y la próxima semana se combinan. Los otros días van a estar en casa, haciendo actividades escolares desde casa, con guías, con acompañamiento. Pero, digamos, que en términos muy concretos, la presencialidad de pronto en el municipio de Vipar no se puede dar al 100%. Bueno, háblenos un poco de la alternancia, porque, bueno, si bien es cierto, al inicio de año algunos colegios comenzaron con la alternancia, pero no todos los niños llegaron a ir en su momento a las aulas de clase. Lo digo yo porque mi hija está en sexto y ella no alcanzó porque iniciaron con los... grados superiores, que son 11, 10, 9, iban bajando. Entonces, ¿va a ser la misma dinámica? No. Ya cambia porque el modelo es que todos deben retornar. Ok. Ahora, no son todos al mismo tiempo, que es la incógnita que se genera en el escenario. Si yo tengo cuatro niveles de sexto, por ejemplo, tengo cuatro ambientes, no los 240 van a llegar allí. No, van a llegar la mitad por cada grupo en unos días y la otra mitad otros días. Es decir, se va a mantener esa alternancia presencial, pero en el enfoque directo se complementa con actividades en casa, ya sea de manera flexible o si hay plataformas, se utilizan plataformas. Pero hay que ir quitando ese modelo porque lo que se busca es que hagan unos retornos de acuerdo a las condiciones de las instituciones. Es decir, la presencialidad se va a dar, pero no absoluta. ¿Cuántos estudiantes van a estar en las aulas que aspiran antes de que estén en las aulas el 12 de julio? Bueno, nosotros tenemos un marco de referencia que son 86 mil estudiantes que se van a plantear en el ejercicio de la matrícula, pero digamos que el 60% de los estudiantes, aproximadamente 50 mil estudiantes, deben hacer el retorno porque los espacios no van a dar para que todos vayan al mismo tiempo. ¿Ese es en el municipio? En el municipio de Hidupar, sí, señor. Bueno. ¿Los colegios privados están, me imagino que están de pronto un poco más preparados que los colegios, que las instituciones educativas oficiales, de pronto pues, porque usted sabe que las condiciones de los colegios pagos son distintas a las demás? Bueno, aquí digamos que el corte se hace de la misma forma. Debemos darle garantía a cada una de las mismas opciones de retorno tanto en el sector privado como en el público y los protocolos deben cumplirse en los dos escenarios idénticos. Aquí donde no se cumplan los protocolos tenemos que hacer los cierres o las suspensiones preventivas y transitorias. Pero los privados regularmente, no todos, van a tener la misma condición. ¿Por qué? Porque en algunas hay inversiones, en otras no las hay y donde no encontremos nosotros garantías para este retorno tenemos que solicitarle a las mismas instituciones que no se hagan esos retornos presenciales. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.